Programa completo de entrenamiento para quemar grasa, entrenar los músculos y mejorar la salud. 5, 4, 3, 2, 1, listos ya. Si no puedes hacerlo, realiza el movimiento con la pierna flexionada 90 grados. No arquees la espalda durante el movimiento. Añade este vídeo a tus favoritos, te guiará mientras te entregas. No fuertes el cuello. Para lograrlo, mira hacia un punto fijo en el suelo. Cambia de lado en el menor tiempo posible. Ya. Mantén el pie recto para un trabajo muscular óptimo. Realiza el ejercicio lentamente para maximizar la eficacia. Siguiente ejercicio. Patadas posteriores cruzadas con piernas a 90 grados. Listos ya. Si no puedes hacerlo cuando levantes la pierna, hazlo sin cruzarla con la otra. Si te resulta interesante, comparte el vídeo. No arquees la espalda durante el movimiento. Cambia de lado en el menor tiempo posible. Ya. No apoyes la rodilla en el suelo cuando bajes la pierna. De esta manera, mantendrás la contracción. No gires las caderas lateralmente cuando cruces las piernas. La espalda debe estar siempre recta. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Siguiente ejercicio. Fuente para pelvis con una pierna apoyada. Si no puedes hacerlo, apoya ambos pies en el suelo. Si ha resultado útil, haz clic en me gusta. No apoyes los glúteos en el suelo durante el descenso. De esta manera, mantienes la contracción de manera constante. No levantes los homóplatos del suelo durante el ejercicio. Cambia de lado en el menor tiempo posible. Ya. Mantén el abdomen y los glúteos contraídos para aumentar la eficacia del ejercicio. Asegúrate de que tienes el pie siempre apoyado en el suelo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Siguiente ejercicio. Levantamiento lateral de costado con pierna recta. Listos ya. Si no puedes hacerlo, apoya la pierna después de haberla bajado. No mantengas la pierna de apoyo recta. Dóblala para tener mayor estabilidad. Descárgate la aplicación para un programa completo. No estires el pie. Manténlo siempre recto. Cambia de lado en el menor tiempo posible. Ya. Suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos. No muevas la espalda. Para mantener el equilibrio, apoya la mano delante del pecho. No dobles la cabeza. Para lograrlo, mira hacia un punto fijo delante tuya. ¿Quieres más vídeos como este? Haznoslo saber con un me gusta. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Siguiente ejercicio. Sentadillas continuas. 5, 4, 3, 2, 1, listos ya. Si no puedes hacerlo, realiza una sentadilla normal. Lo ideal es hacer el entrenamiento tres veces por semana. Nunca sobrepases la punta de los pies con las rodillas. Realiza movimientos lentos y controlados para evitar problemas en las articulaciones. No arquees la espalda. Para lograrlo, mantén los abdominales contraídos. No dobles el cuello hacia delante. Ayúdate mirando hacia un punto fijo. Para aumentar los beneficios, repite el ejercicio varias veces. ¿Qué haces? ¿Continúas o has llegado al límite? 3, 2, 1, stop.